El masaje de cicatrices logra suavizar y aplanar la cicatriz, pues al aplicar presión sobre la misma, aumenta la remodelación del colágeno y disminuye la comezón, le da humectación y flexibilidad a la herida. Hola, soy el Dr. Hans Heming, especialista en cirugía general y laparoscopía, y el día de hoy vamos a platicar sobre una técnica que todos podemos hacer para mejorar los resultados de una cicatriz de una forma muy sencilla. Las cicatrices se producen cuando el cuerpo repara las heridas de la piel causadas por una cirugía, un accidente o una enfermedad. Estas son naturales e inevitables. Cuanto más tarda una herida en sanar y cuanto más dañada está la piel, mayor es la posibilidad de generar una cicatriz notable. Estas se vuelven más visibles si están elevadas, hundidas o si exhiben un color o textura diferente en comparación con la piel circundante. Además, las cicatrices que cruzan las arrugas o líneas de expresión naturales serán más notables porque no siguen las líneas naturales de la piel. Es importante recordar que toda herida en la piel resultará en una cicatriz. La cicatrización de las heridas se caracteriza por tres procesos que ocurren uno tras otro e inclusive llegan a coincidir. Estas etapas son Inflamación En la primera fase, el organismo intenta curar la herida cutánea mediante un proceso de inflamación. Durante este tiempo, la cicatriz estará hinchada, sensible y enrojecida. Esta fase puede durar hasta dos semanas. Proliferación En la segunda fase, el organismo inicia el proceso de reparación de la piel depositando tejido cicatrizal dentro de la herida. En esta fase, que puede durar hasta seis semanas, la cicatriz se elevará y endurecerá, ya que se depositan grandes cantidades de colágeno dentro de la cicatriz. Durante la fase de proliferación, una cicatriz se considera inmadura y suele verse roja, elevada y rígida. Remodelación En esta tercera fase, el cuerpo trabaja sobre la cicatriz para suavizarla y aplanarla. Durante ese periodo, la cicatriz va a madurar mientras desaparece parte del colágeno. Esta fase puede durar de 12 hasta 18 meses. Ahora, la pregunta que todos tenemos es, ¿cómo puedo reducir mi cicatriz? La formación y maduración de una cicatriz es un proceso constante. Las cicatrices continúan creciendo y cambiando a lo largo de su recuperación, lo cual puede tardar de 12 a 18 meses. Un masaje de cicatrices es una forma eficaz para disminuir la acumulación de tejido cicatrizal, ayudando a que las cicatrices sean menos notables. Es importante aclarar que el masaje no ayudará a suavizar una cicatriz que tenga más de dos años. El masaje de cicatrices logra suavizar y aplanar la cicatriz, pues al aplicar presión sobre la misma, aumenta la remodelación del colágeno y disminuye la comezón, le da humectación y flexibilidad a la herida. ¿Cuándo debo comenzar con los masajes? Se debe comenzar con los masajes dos semanas después de la cirugía. Hay que esperar que le hayan quitado los puntos de sutura y que todas las costas se hayan caído por sí solas. Y sobre todo hasta que tengas la autorización de tu cirujano para poder hacerlo. ¿Cómo se realiza el masaje de una cicatriz? Utilizando una crema o loción hidratante con la yema de los dedos, se debe masajear la cicatriz y el tejido alrededor de la misma en tres direcciones distintas. Círculos Con dos dedos se hacen pequeños círculos a lo largo de la cicatriz y la piel que los rodea. Vertical Utilizando dos dedos masajea la cicatriz de arriba a abajo. Horizontal Utilizando dos dedos masajea la cicatriz de un lado al otro. ¿Cuánta presión debe aplicarse? Es necesario aplicar tanta presión como pueda tolerar. Empiece con una ligera presión y progrese hasta que el área de la cicatriz se aclare o se vuelva de color blanco. ¿Con qué frecuencia debo masajear mi cicatriz? El masaje se debe realizar dos a tres veces al día, durante 10 minutos. Al menos por un periodo de seis meses después de la cirugía o la lesión. ¿Qué más debo saber sobre las cicatrices? Mientras las cicatrices se curan, se debe evitar la exposición al sol. Ya que puede hacer que se vuelvan hiperpigmentadas, es decir, mas oscuras. Debo usar un bloqueador solar con un factor de protección solar de 50 y usar ropa protectora en todo momento. Mantenga sus cicatrices alejadas durante el sol al menos un año. ¿Qué otra cosa puedo hacer para mejorar la cicatriz? El uso de parches y geles de silicona de forma adecuada puede ayudar a que una cicatriz se vea de una forma más estética. Si quieres saber más sobre los cuidados de una cicatriz después de una cirugía, puedes ver el video que aparece en pantalla. Espero que esta información te haya gustado y te haya servido. Si este es el caso, regálame un like, comparte esta publicación con otras personas y suscríbete al canal. Y nos vemos en el próximo video.